Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este jueves 27 de enero desde el puente internacional Simón Bolívar, lado venezolano, así se encuentra a esta hora el movimiento de ciudadanos que circulan por este punto para ingresar al vecino país, recordemos que justo en la mitad del puente se encuentran los funcionarios de Migración Colombia exigiendo el carnet fronterizo a los venezolanos y también el cumplimiento del pico y cédula hoy por ser día impar corresponden los números terminal en impar 1, 3, 5, 7 y 9 así se encuentra a esta hora el movimiento concurrido por el fluido, pero fluido por este punto del paso formal ya arribando a la mitad del puente Simón Bolívar, reporto para la Nación, Jonathan Maldonado